¡Hola! Soy Tamara Leonelli, seleccionada nacional de tenis de mesa paralímpico, y hoy te voy a enseñar los grandes tips de tenis de mesa. El tip número uno es que la paleta tiene otro nombre también, que es el madero, que se compone de tres partes. La paleta tiene tres divisiones que vendrían a ser dos superficies, una acá, otra acá, que siempre tenía que ser rojo y negro, y la parte del madero, que es como la parte de madera, valga la resistencia. La pelota tiene una medida de 40 más milímetros. Antes se ocupaba una de celuloide, hoy en día se ocupa una de plástico para que sea más vistoso y también por el tema del plástico para reutilizar. Y ahora nos vamos a jugar. Estos fueron los tips del tenis de mesa. Sígueme para más consejos.